¿Cuáles son las actividades de los usuarios? Nos hablamos mucho, somos usuarios de productos spot sin costo para nosotros, para la BAM, sí para el país, ¿verdad? Lo comentábamos hace un rato, los costes de consumo de los productos satelitales siguen siendo altos. El gobierno mexicano, por supuesto, paga una buena cantidad a spot, ¿verdad? A esa delita francés. En fin, hay, dijéramos, una serie de iniciativas o de acciones ya emprendidas, muchas de ellas. Yo creo que bastante avanzadas y exitosas. No sé en qué contexto se está integrando esto en la agencia espacial, ese tipo de iniciativas. Les puedo informar, por ejemplo, en este punto en particular, la gente, además de spot, como mencionaste que es francés, México usa tecnología de otros países para esta temática en particular. Entre los países con los cuales México tiene convenio y usa tecnología de, está Alemania. De hecho, me parece, si no me equivoco, y eso porque he hablado con uno de los responsables. ¿En qué la Echetumal la tiene? Sí, la Echetumal es de la agencia espacial alemana, de la DLR, que por supuesto la traducción de la DLR no es agencia, es algo así como oficina. La DLR ha estado participando con algunos de sus representantes en México en los trabajos que dieron lugar a la creación de la agencia espacial mexicana e incluso en la elaboración de la política. Estuvieron participando en los cuatro foros de consulta y han seguido participando en las reuniones de trabajo en la materia que tiene que ver con recepción remota e información geográfica. Por supuesto, están muy interesados en seguirnos vendiendo tecnología. Nos invitaron incluso a la UAM. Bueno, tuvimos la oportunidad de ir a algunos colegas del área de telecomunicaciones y su servidor a una reunión que hubo en la embajada alemana en la que nos vinieron a presentar lo último que tienen en materia de sensores infrarrojos, proceso de imagen y unos algoritmos preciosos a la venta. Javier Mendita, que en aquel tiempo todavía no era director de la agencia, les comentó que estábamos muy interesados, varios grupos mexicanos, él todavía en CISESE, en colaborar con la DLR para el análisis, desarrollo y mejora de los algoritmos. Dijeron que eso no era posible. Entonces, parece que vamos a tener que seguir trabajando en la mejora de nuestros propios algoritmos para el uso y desarrollo de nuestra propia tecnología, sin dejar de usar los convenios que se tienen firmados con los alemanes, con los franceses, incluso con instancias internacionales. Entonces, creo que lo que hemos aprendido en estos años es que no hay que tener todos los huevos en la misma canasta. Entonces, no se trata de, ya no más convenios internacionales, toda la tecnología mexicana, no. No, sino ser redundantes, porque la redundancia es fundamental para que esto funcione. Entonces, pero para poder hacer los desarrollos propios nacionales, necesitamos conocer con mayor precisión las necesidades nacionales. Es por eso que es importantísimo que estén grupos como el de ustedes, como el de ustedes mismos también. Y es ahí donde establecerán las líneas específicas de colaboración, que ya las está considerando la Agencia Espacial Mexicana. Ahorita, el trabajo que está haciendo principalmente la dirección de la agencia, encabezada por Javier Mendieta y sus colaboradores, es precisamente en la visita a las instituciones mexicanas para establecer convenios de colaboración en temáticas específicas. Habla mucho el documento incluso del programa de vocaciones regionales e institucionales. Por ejemplo, a lo mejor no podemos nosotros, porque también, aunque no está ni en la ley ni en la política nacional, pero no puede estar descartado, no está explícito el desarrollo de impulsores, por ejemplo, como prioritario para la agencia en este momento. Sin embargo, hay algunos pequeños grupos en universidades mexicanas que están trabajando o en química o en ingeniería de impulsores, como lo hemos hecho nosotros de manera aislada, como interés académico, científico, no porque piensen desarrollar un nuevo motor. Bueno, a lo mejor no lo habían pensado porque no se había requerido, pero si estamos pensando que a lo mejor necesitamos poner microsatélites mexicanos en constelación, tal vez nacional o internacional, habría que considerar diferentes alternativas para la parte más difícil, en el sentido que es vencer a la fuerza de Gragá y poner las cosas de arriba, ya sea suborbitales u orbitales. Entonces, será necesario que estos pequeños grupos aislados que estaban trabajando en el mero interés académico sobre química o ingeniería de impulsores, empiecen a meterle galleta para tener impulsores realmente capaces de llevar carga útil. Tal vez, ¿de cuánto pesa ahorita un nanosatélite? Estamos hablando ya del orden de 10 kilos o menos, ¿no? ¿Cuánto? Se están manejando como concepto, no digo que estén ya desarrollados. Como concepto, sí. Como concepto, está hablando de nano y hasta picosatélites. Sí, pero los nano son más. Sí, 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 los... Nano, no, 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 no es como la nanotecnología. Pero, por ejemplo, ahorita en la Agencia Espacial Internacional se están usando para fines experimentales y educativos satélites de 10 por 10 por 10 centímetros. Que podrían ser satélites, vamos a decir, desechables para usos muy específicos que necesitamos ahorita medir un parámetro en particular. Bueno, se lanzan ni siquiera en órbita baja, sino podría ser un dispositivo suborbital. Entonces, hay un espacio, así como sugería Jorge Nascar, de manera que me parece que se le fue la mano, un espacio muy amplio para echar a volar la imaginación de algo que podría ser útil en un momento dado. Entonces, es puesto que, regresando a la pregunta original, sí, la Agencia Espacial Alemana ha estado participando, igual que gente de la Agencia, de la NASA y de otras agencias, activamente en las reuniones de la Agencia Espacial Mexicana. Y les digo, están visitando, las instituciones ya han firmado convenios con algunas universidades y con gobiernos estatales para coordinar esfuerzos, básicamente. No se trata de tener una agencia, ni como la rusa, ni como la americana, ni como la japonesa, extendida por todo el país con grandes instalaciones. Quizá como sí lo ha hecho últimamente la NASA, dada la restricción de recursos que enfrenta, y como lo están haciendo algunas otras entidades, de manera similar, una agencia muy ligera, muy pequeñita en cuanto a personal, con múltiples colaboraciones en las cuales, al estilo un poco del modelo WAM, descentraliza actividades hacia grupos o instituciones que se hagan responsables de esos desarrollos, coordinados colaborativamente por la agencia con otras instituciones. O sea, es un esquema muy horizontal. Y esa es en la etapa en la que está ahorita. No hay grandes proyectos todavía, sino que lo que hay es grandes esfuerzos de firma de convenios de colaboración. Pero para poder firmar ese convenio de colaboración WAM, agencia espacial, necesitamos establecer el marco del convenio general sobre el cual se desarrollen los convenios específicos. Gracias. 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 Gracias.